Usa la conciencia latino, no la dejes que se te duerma, no la dejes que muera ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, me da muchísimo gusto saludarles aquí en KPFK en el 90.7 FM de Los Ángeles, kpfk.org y esto es Contragolpe, todavía tal vez algunas personas no sepan que después de algún tiempo he regresado a este programa de Contragolpe todos los miércoles, 9.30 de la noche aquí en KPFK programa que inicié con José Benavides, aquí en Saludo con mucho gusto, José ¿cómo estás? aquí don José que le metí un buen susto porque me despisté, tomé la aventura a la derecha en lugar de la izquierda para venir aquí al programa, yo era así que me fui a la derecha, ¿qué es eso? qué horror, me fui a la derecha, a la derecha de la aventura y de repente llegué a la Laurel Canyon y dije ¿qué es esto? entonces ya estoy aquí, estoy aquí puntualito y tal, entonces he retomado este programa después de algún tiempo y aquí estamos en KPFK todos los miércoles, 9.30 de la noche, Contragolpe en vivo desde Los Ángeles, California lo hemos anunciado a través de las redes sociales, espero que nos estén escuchando en México fíjense que recientemente vino aquí a Los Ángeles, California, vino Ofelia Medina, la actriz Ofelia Medina vino invitada por producciones Tenoch, que tienen desde hace muchísimo tiempo una tradición de Trova y de muchas actividades allá en el Centro para las Artes de Eagle Rock entonces vino Ofelia Medina para ofrecer una charla, así fue presentada, una charla sobre la mujer migrante quienes estuvimos el viernes pasado allá en Eagle Rock y le mando un saludo a Esteban León y a Violeta Pineda de Tenoch, que son quienes invitaron a Ofelia nos llevamos una enorme sorpresa porque no fue una conferencia, sino que fue una maravilla artística de actuación, de poesía, de música, de una entrega total por parte de Ofelia Medina con una profunda convicción que realmente nos emocionó, déjenme decirles que nos hizo un recorrido emocional porque nos hizo reír, nos hizo pensar yo no lloré, pero hubo personas que lloraron ahí yo les voy a decir que hubo un momento que francamente sí sentí incluso así como que me van a ganar aquí las de San Pedro una entrega total y una capacidad de actuación poemas tremendos algunos de ellos de Rosario Castellanos, algunos textos maravillosos de Rosario Castellanos y verdaderamente quedamos muy contentos la gente estaba así, salvo una señora por ahí, que digo pobrecita, déjenme apagar esto hubo una señora ahí que se le fue la onda porque, o se quería lucir porque Ofelia dio espacio para las preguntas y las respuestas y la primera que hizo la pregunta, híjole dije que vergüenza, que pena porque de veras muy feo, ya ni quiero comentar para no darle este protagonismo a esta señora pero después de eso incluso una mamá joven que su hija ha estado desaparecida y que ella tuvo que salir huyendo de Ciudad Juárez, Chihuahua y vino a Los Ángeles, California y se dio una interacción tan profunda ahí que fue verdaderamente algo maravilloso créanme, maravilloso o sea que mi agradecimiento para producción de este noche Violeta Esteban y todo el equipo que ellos se encabezan porque fue maravilloso estar ahí quienes no fueron pues se lo perdieron bueno ellos me ofrecieron también antes el llevarme a mi casa Ofelia Medina para hacerle una entrevista una entrevista que la pueden ver todavía en rubenluengas.com entre noticias pero resulta que la bloquearon me sale en mi canal de YouTube esta entrevista puede ser que muchas personas no la vean porque está bloqueado en varios países y ahí está así la leyenda entonces Pastor dijo vamos a pelar vamos a pelar que no sé qué y ahí mandó algo pero no han quitado eso y me escriben de Querétaro incluso de Canadá no, no lo podemos ver mucha gente sí lo ve pero mucha no entonces para ustedes que no han podido escuchar esa entrevista les voy a pasar fragmentos de la misma pero en media hora voy a tener en vivo a Ofelia Medina ella está en un ensayo en este momento y la voy a tener en vivo vía telefónica para continuar la conversación en estos tiempos donde evidentemente hay una gran censura mucha mutilación de muchas cosas donde hay un retorno autoritario a nivel internacional no crean que nada más en México entonces vamos a platicar con ella porque es necesario escuchar estas voces mientras tanto voy a reproducir aquí algunos fragmentos de esta entrevista que pueden ver en rubenluengas.com entre noticias y no ha habido censura la única que le quitó José Benavides nada más le quitó una sola palabra una sola palabra una sola palabra ¿qué le pusiste? ¿un pipo? ¿algo así? ¿o qué? no nada la mutilación ¿a ver qué? en reversa bueno le metió ahí reversa entonces vamos con Ofelia Medina en esta entrevista y luego la voy a tener en vivo mándenme mensajes a través de mi cuenta de Twitter arroba rubenjeluengas den señales de vida de que están escuchando el programa yo vengo llegando aquí barriendo espero que estén pendientes y vamos pues con la entrevista con Ofelia Medina y después en vivo la tendremos me imagino que está en la Ciudad de México ¿verdad? no sé hablaremos con ella vamos pues Ofelia Medina esta actriz que la recordó la recordarán ustedes ah bueno le hago preguntas por ejemplo ¿qué ha pasado desde 1994 porque como es video y las preguntas las puse en video le hago preguntas muy puntuales ¿no? ¿qué ha pasado? ¿cuál es la esperanza para México? pero llega un momento al final realmente cuando le pregunto de la frivolidad que han demostrado tener la clase política mexicana y no se diga el presidente Enrique Peña Nieto y su señora esposa quienes como seres humanos los respeto profundamente pero han demostrado tener una profunda frivolidad y además estar metido esta administración en situaciones de presunta corrupción verdaderamente escandalosa entonces ella al final da su comentario de lo que siente acerca de esta frivolidad y de esta clase política mexicana Ofelia Medina en Contragolpe ¿cuál es la esperanza de la frivolidad de la frivolidad ¿cuál es la frivolidad? ¿cuál es la frivolidad? pues una gran descomposición hace en el 94 hubo un despertar hubo un despertar hubo una unidad nacional hubo momentos de conciencia y de solidaridad muy importantes y hoy día hay una desesperanza una tristeza un dolor muy grande en estos veintipocos años ha habido una bueno eso una descomposición ¿verdad? un gobierno de de Vicente Fox que es una vergüenza y luego el de Felipe Calderón pues una ignominia y ahorita ya esto pues ya no tiene nombre mi percepción personal es que que perdimos el rumbo perdimos el sentido perdimos la ética la la responsabilidad el gobierno mexicano y el sistema político mexicano son la putrefacción punto no hay quien se salve desgraciadamente pues yo creo que desafortunadamente por nuestra apatía por nuestra falta de participación de organización hoy día somos víctimas nada más la sociedad mexicana está victimizada y estamos tan abrumados de la vida cotidiana que que ya no reaccionamos estamos como en shock rodeados apabullados fusilados por muchas partes es 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 terrible la situación de de uff de impotencia la clase política mexicana es es verdaderamente criminal no es no es no es un entreguismo solamente yo creo que hay hay acción de 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 sometimiento no es no es que les dicen entregate y dicen bueno nos entregamos no promueven venden o sea es patético que una quinta parte del territorio mexicano son concesiones a mineras o sea una quinta parte del territorio millones de hectáreas cedidas a la a la brutalidad de cuál cuál es la ganancia para el país de una mina ninguna cuál es el salario que se le da a los trabajadores de las minas nada qué queda para el país contaminación del agua porque hoy día ese es para mí uno de los principales problemas el agua en el mundo es 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 la vida y en nuestro país millones de millones de personas carecen de lo más elemental del agua y se la estamos dando para el fracking y para lavar los metales a mineras mexicanas también a esta pasta de conchos pero este la minera mexicana es lo mismo la de agra es la misma americana francesa canadiense o mexicana es es la yo creo que cada vez hay menos ideología y hay más simplemente comercio y la esclavitud hoy día es un hecho real en nuestro país hay millones de esclavos no no hay otra manera de nombrarlo es esclavitud si esto se acaba la esperanza son las comunidades organizadas son los padres de los jóvenes de Ayotzinapa que han movido al país entero el padre Solalinde los zapatistas las abejas los movimientos de de Oaxaca este los yaquis los series organizados verdad las madres de Juárez los más victimizados son nuestro esperanza porque son la resistencia porque no tienen nada que perder ya perdieron todo mi mamá mis hermanas mis tíos mis tengo una y mis amigos sí desde la infancia infancia es destino quedaste marcada por tu infancia qué pasó en tu infancia que te hizo pensar porque vemos cada vez más vemos un proceso de idiotización de estupilización en México una diputada la turista dijo barbaridad hace poco acerca de los inmigrantes no sé si lo se llama o el alcalde de 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 terreno invitando a las personas de terreno invitando a que vean la tele las novelas y no las noticias bueno pues mira es casi lo mismo las noticias de la tele son igual de pendejas que que las novelas dijo porque no que lean algo verdad que se que se junten eso es lo que lo que les da terror que nos reunamos que hablemos que que hagamos crítica no pues de cualquier cosa que me digas de la clase política mexicana este me parece poco son capaces de eso y mucho más que no nos enteramos oye volviendo un poquito nada más a tu infancia lo que lo que hace que un ser humano piense así o pueda pensar tan distinto como este pues no lo sé eh sí supongo que es el ejemplo de mi de mi madre más que de mi padre y el ejemplo de vida que sigo teniendo con ella porque nada que te digan hacia acá hacia allá se absorbe de verdad más que el ejemplo y y tengo una madre que a hoy día eh tiene un pensamiento crítico y piensa eh que creo que es también algo que la teoría esta del shock hace que no pensemos eh comentaba yo con mis amigas que cuando nosotros éramos niñas a veces ¿qué estás haciendo fulanita? estoy pensando hoy día no estoy jugando con la chingaderita esa me estoy chateando estoy no sé qué estoy creyendo que me comunico pero niños pensantes que digan espérame pensé tal cosa es un verbo que está en extinción entonces nosotros de niños pensábamos había rato de pensar a ver nunca nos nos pedían mis padres así ¿qué quieres esto del otro? sino a ver piensen a ver discutan a ver decidan entonces eso se va quedando en tu en tu cotidianidad y yo creo que tengo un pensamiento crítico ejercido desde muy niña ¿qué es lo que te ha pasado? vienes a dar una plática sobre la mujer inmigrante en un momento en el cual por fin sale un poquito más a la luz lo que está pasando en el valle de San Quintín en Baja California y de hecho en toda Baja California pero se ha focalizado en el valle de San Quintín donde quieren salir de la invisibilidad todos estos migrantes que en su gran mayoría son de la ruta migrante indígena que provienen de Oaxaca de Veracruz de Hidalgo de Guerrero de las zonas más pobres y esto ha estallado más empobrecidas Rubén más empobrecidas porque Chiapas es el estado bueno Veracruz es el estado más rico pero y los y somos empobrecidos no pobres somos sometidos si esclavizados este en nuestro país sostengo que existe la esclavitud millones de personas son esclavos y es es terrible ver que 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 no hay la conciencia de eso digo no me digas ¿cuántos? 30 millones de mexicanos no tienen digo no me gusta hablar con esos términos de un dólar para vivir ¿verdad? pero pues no 30 millones de mexicanos y los borra el gobierno mexicano esos no existen hablan de los pobres después de esos 30 millones entonces nadie ni las izquierdas estas hacen nada por la miseria no por la pobreza el eslogan es los pobres primero y yo digo y los miserables ¿cuándo? son 30 millones o sea Suecia Noruega Islandia Finlandia Holanda Dinamarca juntos y no existen nada no existen porque no o sea México dice tenemos 30 millones de pobres sí sobre 30 millones de miserables y luego otros que no son pobres según ellos y ganan salario mínimo o sea salario mínimo 70 pesos pero el señor Ebrard ya generosote el señor quiere que sean 80 pesos fíjate qué chingón ah bueno el Ebrard sino el el Ebrard y el otro el igual sí Mancera ándale Mancera mi gran ángel Mancera sí sí se está poniendo las medallas de que el salario mínimo 80 pesos te dices oye ¿quién te paga a ti? para ¿a quién crees que engañas diciendo que un salario de 80 pesos para que la clase la IP ¿verdad? diga ay no ¿cómo crees que vamos a dar 80 pesos? y va a hacer batalla por 80 pesos ¿por 10 pesos? ¿qué qué inmoralidad ¿hay algún político mexicano que respetes en este momento o que lo veas como posibilidad para un cambio en México? ¿puedes no contestar? creo que hay gente que tiene buenas intenciones pero que no está en la realidad López Obrador por ejemplo creo que tiene buenas intenciones pero también su su ansia de poder de llegar a ser el preciso ¿verdad? nos hace que vaya chueco digo según yo yo creo que que no votar es parte del juego yo creo que hay que anular el voto que si hay que participar y anular el voto para que cuente voto anulado no no participo creo pero yo pero yo creo que las elecciones en México son una farsa absoluta son un business cañón que somos unas víctimas de los partidos políticos y que creer que que gane un partido un candidato pero ¿cuál? ningún partido tiene ninguna ética ninguno y nadie si está chueco eso está chueco no hay ninguna persona que sea un candidato del pueblo o sea yo aprendí en Chiapas y lo sigo aprendiendo cada día que la democracia no son las elecciones la democracia es un ejercicio cotidiano diario de vida no no democracia es sí México es un país democrático elecciones limpias pero 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 ¿de qué están hablando? este las elecciones en México son una vergüenza es un engaño porque es al revés de como como es la democracia como la he visto ¿verdad? yo he visto comunidades que va a ser tiempo de cambiar autoridades entonces lo que se hace es la gente le dice a Violeta Violeta creemos que tú eres quien nos debes de representar y Violeta dice no yo yo la verdad no creo no puedo tengo mi milpita tengo esto no puedo atenderlo pero todos decimos sí porque te expresas bien porque hablas bien en las reuniones porque te pedimos que nos representen y la democracia mexicana es yo tengo el mejor programa vota por mí ¿what? es yo soy un chingón tú eres un tú tú nomás vota por mí y yo te resuelvo la vida ah chingón qué bonito no así no es la cosa es exactamente al revés he visto este propaganda de de gentes que quieren ser este qué tal que quieren ser delegados en el DF que dice si yo soy delegado si votas por mí voy a cambiar esto voy a hacer este voy a hacer este y quién te pidió eso digo ¿por qué? ¿por qué me vas a cambiar la calle? ¿por qué vas a poner esto? te digo tú no tienes que hacer más que lo que la gente te dice que hagas no me interesan tus proyectos no me un diputado es un representante no es alguien que es muy chingón y muy inteligente y te dice yo te voy a cambiar la vida pero qué pendejada es esa ¿cuándo creímos que la democracia es eso? o sea está al revés ¿no? creo firmemente que sin mujer no hay democracia ni hay nada y creo firmemente que la fuerza masculina ya pasó es la decadencia el futuro de la humanidad está en la visión femenina en no penetrar la realidad sino comprenderla este ya de penetraciones estamos hasta acá estamos agujereados no penetrados ¿verdad? ya estamos entonces es la manera de ver femenina no digo de la mujer sino femenina cuando los hombres encuentran su feminidad entonces la fuerza de la mujer es la que está cambiando nuestro país cuando yo empecé a trabajar por por las comunidades por la vida la mujer no migraba la mujer se quedaba ahí yo estuve en el valle de San Quintín hace 30 años y y era estar como en la gleba medieval ¿verdad? pero había pocas mujeres y pocos niños hoy día la mujer migra y los niños también y las crueldades a las que sometemos a los niños y a las niñas o sea en nuestro país se mueren 50.000 niños al año de desnutrición o sea sí hay millones de situaciones terribles pero ahora hablamos mucho de la muerte por desapariciones y y la violencia y cuántos desaparecidos y muertos por violencia pero yo voy a las reuniones a decir ¿y los muertos de hambre? ¿y los que no están muertos de hambre pero que están en un limbo de incapacidad siquiera mental? yo creo que ese es un problema gravísimo 30 millones de mexicanos no tienen posibilidad de pensar no no reciben diariamente la suficiente cantidad de nutrientes para hacerlo si cualquiera si cualquiera de ustedes ha estado sin comer dos días no piensa la gente que tiene generaciones de inanición son mujeres anoréxicas involuntarias no menstruan no saben cuándo se embarazan les nacen niños que se mueren a los dos meses tres meses 50 mil al año en México pero la fuerza de la mujer es la que está haciendo que cambie todo no solo en México en el mundo la un director de cine italiano decía una vez lo oí hace mucho tiempo decía que que él hacía cine femenino porque dice los hombres ya dejaron de existir y las mujeres todavía no existen entonces nosotros estamos como en formación de nuestra fuerza femenina una pregunta ante todo esto las frivolidades que el señor de en el muerto de la 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 corrupción tan evidente que al tener tan claras estas necesidades pues asco asco tengo vergüenza ahí tienen ustedes amigos esta entrevista que pueden encontrar en mi canal de youtube rubenluengas.com pero vamos a hacer una breve pausa y regresando de la pausa tendremos a Ofelia Medina en vivo qué sabroso se siente escuchar a alguien hablando con autenticidad y con la verdad porque estamos hasta el gorro de mentiras hasta el gorro de mentiras qué sabroso que una mujer venga a hablar con aquello que les les falta a muchos en México y en el mundo para hablar como se debe con la verdad como debiera hablarse sin que nadie se espantara como seguramente ahorita hay muchos espantadizos por ahí en sociedades verdaderamente democráticas una pausa señor Benavides y regresamos aquí eso es Contragolpe KPFK 90.7 FM en Los Ángeles California Encuentros con Gregorio Luque todos los miércoles 10.30 de la noche amor pasión arte poesía en esta nueva propuesta radiofónica recuerde a las 10.30 de la noche el calendario de mujeres de maíz incluye eventos talleres y programación que ofrecen durante la primavera de 2015 el calendario está en colaboración con organizaciones y colectivos de mujeres en todos Los Ángeles incluye talleres de redacción arte medicina tradicional y mucho más para más información por favor visite el sitio web mujeresdemais.com o kpfk.org open your ears donde la verdad es un standard y no una opción santo santo dios santo fuerte bueno pues estamos aquí de regreso y tengo después de que han escuchado a Ofelia Medina en la entrevista que realizamos aquí en Los Ángeles la tenemos en vivo en este momento ella se encuentra allá me imagino que está en la Ciudad de México Ofelia gracias por tomar la llamada muy buenas noches estás en la Ciudad de México buenas noches buenas noches Ofelia dónde andas en la Ciudad de México o en qué parte de México Ofelia oye nada más así como un poco como reacción a esta entrevista que hemos pasado aquí en KPFK en el programa Contragolpe en Los Ángeles en vivo pues hay algunas personas que inmediatamente me están haciendo preguntas sobre la parte que mencionas en la entrevista de López Obrador me gustaría pedirte si les das algún comentario por ejemplo ahorita aquí perdón qué comentario puedo hacer quisiera que habláramos de otras cosas bueno bueno sí como gustes por ejemplo Enrique Valle dice para ella quién sería el indicado Marcos y otro dice estoy de acuerdo en todo lo que dijo Ofelia menos en lo de López Obrador si tuviera sede de poder ya estaría firmando pactos etcétera eso me están preguntando yo te lo paso al costo si quieres hacer un comentario al respecto o no como tú quieres no yo creo que se deduce de la entrevista que lo que me parece vale es el sistema yo no creo que un en manos de una persona de la estar yo no creo que haya nadie que puede gobernar un país solo yo creo que no creo que eso eso es lo que queremos eso no no es que quien creo yo que puede ser yo creo que podemos ser todos los que los que gobernamos es no yo no creo que Marcos ni ninguno de ellos este quieran ser presidente del país no yo creo que tenemos que hacernos fuertes cada uno de nosotros como como ciudadanos no poner nuestra vida en manos así de de alguien no yo a veces tengo la sensación y me da la impresión de que tú tienes la misma perspectiva de que muchos mexicanos están como que esperando que venga un mesías no me refiero a nadie en particular me refiero a que venga una figura alguna persona la pregunta de este señor así lo revela ¿no? ¿quién es el bueno? y tu respuesta me parece brillante ¿cuándo los mexicanos nos vamos a dar cuenta de que no se trata de que venga el bueno o la buena? ¿cuándo vamos verdaderamente a despertar para darnos cuenta que el estado de cosas en México es cada vez más deplorable y el país se nos está yendo entre las manos? porque tampoco nosotros participamos porque democracia no es un día cada seis años o cada tres ¿verdad? eso no es la democracia la democracia es una participación cotidiana y saber conocer tus derechos tus obligaciones y exigir que se que se cumplan ¿no? y nosotros ni siquiera estamos enterados bien de cuáles son nuestros derechos y cuáles nuestras obligaciones y no no confundimos que que es una persona un un representante ¿verdad? ahora que se está votando por diputados por senadores en fin esos son representantes no son genios que te van a venir a resolver nada deberían ser solamente representantes pero pues no no lo son son representantes de sus intereses particulares este unidos en un partido porque les conviene pero lo que hemos visto es que cambian de partido por cada vez es lo mismo están brincando de un puesto a otro y de un partido a otro tan tranquilamente le decía yo a la gente al terminar la entrevista grabada que pasamos hace un ratito de tío ahora sí como diría en inglés un mundo demasiado fake demasiado falso todo el mundo se cuida todo el mundo no sé qué lenguaje diplomático y escucharte de repente a ti hablar con esa está aquí en la cabina un amigo mío Álvaro de Regil y dice además con una sencillez con una autenticidad nos hace falta tanto eso estamos hasta el gorro le digo yo a la gente estamos hasta el gorro de esta falsedad de esta hipocresía que tenemos en todos los ambientes y de veras que se escucha tan bonito ahora que te escuché grabado aquí en la radio wow qué refrescante y en ese sentido te pregunto tú qué cómo ves estando en México los medios de comunicación en general radio prensa televisión cuál es el rol que les diagnosticas a los medios de comunicación en el estado de cosas actual que vive México bueno no sólo en México verdad en el mundo cada vez más los medios de comunicación están al servicio del sistema y no 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 es solamente en nuestro país que sucede eso pero realmente estamos viendo con mucho temor que bueno acaba de pasar este asunto respecto de Carmen Aristegui que bueno estamos viendo que cada vez más es más difícil encontrar medios que tengan periodistas que dicen la verdad son incómodos por lo general y eso es un fenómeno que está pasando en el mundo entero ciertamente en el mundo entero mucha gente cree que que es algo ahorita muy exclusivo de México pero déjenme decirles que incluso aquí en los Estados Unidos no cantan mal las rancheras en ese sentido Ofelia yo me quedé rumeando rumeando meditando pensando algo que me encantó verdaderamente de lo que me dijiste estando acá en Los Ángeles sobre esto de la visión femenina y la esperanza para el mundo a partir de la visión femenina donde dices tú no penetrar la realidad sino comprenderla cuando puse esto en redes sociales fascinó a muchas personas y también me di cuenta que algunas otras personas pues no no lo comprenden no lo entienden a mí me parece maravilloso dices ya estamos ya no penetrados sino perforados podrías ahondar un poquito en este concepto por qué y qué y específicamente qué es esta visión femenina que en tu opinión está cambiando el estado de cosas en el mundo pues es algo que que siento que que he que he vivido y que en nuestro país es en México en cualquier parte creo que es muy muy evidente ahora la las mujeres son las que han sean bueno primero se quedaron en sus en sus países en sus pueblos en sus comunidades cuando los hombres empezaron a irse buscando una una solución a la vida ¿no? entonces las mujeres no migraban como hoy día se quedaban y por lo que he tenido en los años sesenta había pueblos en México que que no había hombres y bueno hoy tampoco ¿verdad? hombres jóvenes todos se van y se van cada vez al norte al norte al norte ¿verdad? hasta los que se logran ir a los Estados Unidos entonces las mujeres se quedaron solas y se hubiera pensado que que la cuestión iba a ir mal pues no las mujeres aprendieron a a a trabajar a sostener a sus familias la mayoría de los hombres que se iban no regresaban no nosotros somos un un pueblo que busca a padres ¿verdad? tenemos mucha madre pero pero poco padre padre responsable entonces la mujer tuvo que que tomar ese 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 sitio y esas responsabilidades entonces nuestro país se mueve por la fuerza femenina se mueve hoy día ¿verdad? por las las madres que buscan a sus hijos las mujeres que sienten dolor ¿no? el dolor hace a la a la mujer fuerte el contacto con con la muerte con la sangre con con qué sé yo con la ausencia hace que que las las mujeres se hayan fortalecido y encontrado que que se puede resolver la vida no no solamente de la manera masculina y yo he visto en comunidades en las que las mujeres hicieron un salto un salto mortal ¿verdad? que fue de ser mujeres indígenas pobres a llegar a ser hoy día mujeres que en sus comunidades tienen palabra tienen la misma fuerza el mismo valor y he visto eso he visto en una discusión de que tenemos un recurso un dinero qué vamos a hacer los hombres dicen comprar una camioneta las mujeres dicen tener agua ¿no? y la búsqueda de estas solucionar necesidades la mujer siempre se va más a la vida o sea yo he pensado que si la economía de nuestros países estuviera en manos de nuestras abuelas otro gallo nos cantaba ya parece que iban a gastar primero en estar comprando armas antes que en educación ¿verdad? ya parece que las abuelas iban a gastar antes de tener seguro agua techo salud se iban a hacer gastos o corrupciones no creo que las mujeres tenemos más contacto con las necesidades primarias estoy totalmente de acuerdo contigo aunque penosamente también desde hace muchísimo tiempo la mujer ha venido siendo incorporada por los publicistas por los magos de la propaganda en algo que un señor que se llamó Paul Mazur que trabajaba para Lehman Brothers acá en los Estados Unidos después de la crisis del 29 donde dijo hay que cambiar el sentimiento de los norteamericanos y esto ya es a nivel mundial para que en lugar de necesidades tengan deseos fueron inoculando deseos y para eso se basaron en un sobrino de Sigmund Freud que yo cito muchísimo Edward Bernays que fue el que por ejemplo incorporó a las mujeres a fumar y lo presentó lo manipuló como una emancipación de la mujer le llamó al tabaco antorchas de libertad que llevaba una cosa fálica representando un poco el pene es tremendo como a la mujer también le han venido incorporando subliminalmente con las técnicas de Sigmund Freud el sobrino de Sigmund Freud al consumo irracional si si claro estoy de acuerdo contigo en que todos hombres mujeres niños todos nos volvemos en un momento dado pues esclavos del del consumo del del consumo exactamente si es 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 como tú dices penoso penoso ver que que para eso si los géneros no importan se han generado necesidades y cuerpos verdad lo que es terrible yo veo hoy día en México en nuestro país esta perversión por por los los cuerpos deformes no unas unas naldas paradas levantadas que son como como globos inflados y que aparentemente eso es del gusto masculino y las mujeres mutilan su cuerpo por sí es increíble es absurdo eso doloroso te quiero preguntar algo porque mira te quiero decir y de veras te lo digo con sinceridad yo te agradezco mucho la presentación que tuviste aquí en los ángeles me sorprendió muchísimo fue bellísimo porque nos hiciste un recorrido emocional desde la risa este el pensar hasta hasta el llorar de repente caramba la manera en que tú nos comunicaste estos poemas de Sor Juana de Rosario Castellanos pero un momento también cuando una chica ahí se presenta contigo casi llorando que huyó de Ciudad Juárez Chihuahua otra que te daba las gracias por un caso particular en el que tú fuiste a Chihuahua o sea estás perfectamente bien comprometida con la situación de los derechos humanos la tortura en México etcétera todo esto para plantearte una pregunta en este momento hay una defensa que hace el gobierno mexicano de Enrique Peña Nieto por el informe del relator de Naciones Unidas respecto a la práctica de la tortura en México resulta que la ONU dice es generalizada la práctica de la tortura en México y el gobierno mexicano monta en Colora se molesta muchísimo responde y hay toda una situación pero ahora resulta que el relator de la ONU incluso revela que fue presionado para que este informe fuera aminorado fuera maquillado danos tu opinión tú que conoces todo el país recorre y profundamente a la mujer indígena y tal cuál es tu visión de esta situación de la tortura en México dice la ONU es generalizada la práctica de la tortura en México y el presidente Peña Nieto y su gobierno se arranca las vestiduras y dice falso no es cierto y hay un careo ahí tremendo bueno pues mira que esto ha sido denunciado por otras organizaciones que no son ya que sea de la ONU verdad quien lo diga que de por sí es Naciones Unidas verdad es una organización de gobiernos porque ya antes esto se ha dicho sobre México sobre la tortura sobre las prácticas policiales y militares que son excesivas ya se ha dicho y ahora bueno pues se viene a corroborar yo yo pues lo lo sé lo sé como lo sabemos millones de mexicanos que bueno pues no estamos diciendo en nuestro país este hoy día una de las cuestiones más más sonadas es esto la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que a seis meses todavía no se no se resuelve absolutamente nada bueno que el señor de la ONU lo lo aprecio muchísimo o sea me parece que este hombre es una persona valiente y que se apreció a sostener y a decir que el gobierno de México intentó hasta hasta que se maquillara este informe ¿no? eso es de todo sabido que esto existe y bueno si nos ponemos a pensar yo estaba pensando bueno ahora que vamos a hacer este este entrevista así yo yo quería decir que bueno te siento que los los principales problemas de nuestro país están siendo abordados exactamente de manera contraria a lo que debiera ser para para mí la situación más grave de nuestro país es como lo dijimos en la entrevista que hicimos allá es que tenemos 30 millones de personas en la miseria otros 40 en la pobreza y después de ahí es lo que ellos empiezan a considerar no se considera pobre a una persona que gana este salario mínimo que son 5 dólares al día eso para el gobierno mexicano eso no son pobres ¿verdad? porque ya ganas el salario mínimo entonces ante esta situación de miseria y de emergencia alimentaria a mí me parece que en nuestro país ahorita en este momento hay una emergencia alimentaria entonces porque si hay 30 millones de personas en la miseria eso quiere decir que esas personas están en emergencia alimentaria y no se hace nada al respecto se hace una cruzada contra el hambre que es equivocado desde el nombre porque cruzada fue una guerra para imponer una religión eso fue la cruzada o no entonces ponerle a un programa para contra el hambre cruzada contra el hambre ya desde ahí está equivocado y después esa cruzada contra el hambre lo que está haciendo es diabéticos a las personas que estaban desnutridas o en situación de carencia alimentaria entonces en vez de resolver el problema haciendo producción de alimentos no están dando alimentos ya procesados y de tal manera lo que nosotros llamamos comida chapaz ¿verdad? entonces ante el problema del hambre la desnutrición de millones de mexicanos se hacen a cruzada contra el hambre que los está volviendo diabéticos ¿verdad? otra situación la carencia de agua que es una situación mundial pero en nuestro país como nuestro país es tan desigual pues es una situación extrema entonces ¿y qué está haciendo el gobierno de México ante la carencia de agua está concesionando territorio ríos montañas a mineras no sólo extranjeras sino también mexicanas que si uno se da cuenta es una quinta parte del territorio mexicano una quinta parte es ya concesionada a mineras para que contaminen el agua y se lleven los minerales y a nosotros nos quede salario mínimo y ríos contaminados que acaba de pasar en sonora no es así entonces ante la cuestión del agua el gobierno mexicano en vez de cuidar el agua hacer campañas producir la tierra con esa agua lo que estamos haciendo es dar el agua para las mineras para contaminarla y esa distraje y esa de todas estas cuestiones que son dolorosas para nuestra madre tierra entonces otra solución totalmente equivocada ante los problemas de salud tan graves que hay en nuestro país en nuestro país que pasa verdad si no tienes para la medicina son millones de mexicanos que en este momento no tienen para una medicina en vez de que la salud sea un derecho por los impuestos que pagamos pero que pagan esta situación que los que más impuestos pagamos somos los asalariados verdad y los grandes consorcios los grandes no pagan impuestos en México pero los los maestros toda la la gente todos pagan impuestos pero por nuestros impuestos que obtenemos nada 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 vivimos en en la inseguridad verdad después de la muerte por hambre en nuestro país de la desnutrición de millones de personas de la carencia de agua la carencia de educación se gasta más en armas que en medicación se gasta más en lo que destruye que en lo que construye ofelia medina tenías un ensayo allá en méxico y teníamos nada más media hora nos quedan dos minutos te quiero hacer una última pregunta en estos dos minutos mucha mucha gente yo siento que si hay mucha gente de buena voluntad que quiere quiere se da cuenta de lo que ocurre pero no sabe por dónde entrarle no sabe qué hacer tú me decías la vez pasada yo decía por dónde va la esperanza tú me respondiste en los dos minutos que nos quedan qué le dirías a las personas que te están escuchando cómo buscar cómo sumarse para que este tipo de cuestiones cambien en méxico y en el mundo ay pues mira ojalá yo tuviera una respuesta yo te agradezco que confieses en mí pero yo pues te voy a decir lo que sale de mi corazón sí de tu corazón pero no tengo yo la respuesta por supuesto que no pero veo que las cosas vienen o sea yo yo lo que digo y lo que hablo no es que se me ocurrió a mí es que lo he visto lo he vivido y lo que creo que ahorita funciona es que nosotros hagamos la democracia que nos juntemos con el vecino con el que trabajo a hablar de estos asuntos a proponer nosotros a darnos cuenta que para que cambiemos somos nosotros los que tenemos que hacer el cambio somos nosotros los que tenemos que saber nuestras necesidades y nuestras propuestas confiar en nosotros mismos porque por supuesto que lo vamos a hacer mejor que quienes nos gobiernan yo creo que es buscar la autonomía pero no la autonomía personal egoísta sino volvernos recuperar el sentido común que es común que quiere decir común porque es de todos entonces cuando busquemos nuestro bien como comunidad y cuando ejerzan eso lo hacen ustedes las comunidades mexicanas y latinas en Estados Unidos lo están haciendo es confiar en nosotras en nosotros mismos es darles cuenta que si no lo hacemos nosotros la solución no va a venir del cielo totalmente de acuerdo contigo Ofelia pues te agradezco muchísimo verdad aprecio muchísimo que hayas platicado con nosotros vaya un abrazo hasta donde te encuentras y espero verte nuevamente pronto muchísimas gracias Ofelia Medina a ti Rubén muchísimas gracias a todos los ahí escuchas ah pues que bueno que estamos unidos así por la palabra por ahora y sigamos reproduciendo la palabra la verdad que vaya que corra que siga y cada quien aporte lo suyo claro que si y gracias por tu presentación acá en Los Ángeles créeme que nos quedamos muy picados vaya un abrazo muchísimas gracias a ti y a toda la familia muchas gracias gracias Ofelia Medina bueno muchas gracias a el productor José Benadí al ingeniero Darren Ford y a Colin Ors enseguida Arce perdón enseguida les presentamos un segmento de Lucy Guanuna es que pues hoy me confundes seguido por encuentros con Gregorio Luque quédense en KPFK nos escuchamos a la próxima semana miércoles contragolpe